Hola, quiero compartir con ustedes mis primeras experiencias en el armado de un área de trabajo para soldadura de componentes de montaje superficial, principalmente en mi última adquisición de una estación de soldado de aire caliente. Una breve descripción de los elementos que estaré usando y un poco de práctica removiendo y volviendo a soldar un componente de un circuito impreso. Debe quedar en claro desde el inicio que no se trata de un tutorial, ya que personalmente estoy comenzando con este tema y aún no tengo experiencia. Adquirí hace poco una estación de soldadura SMD de la marca Zhihua modelo 8786D, que aquí te muestro. No se podría considerar que es un modelo profesional, pero para comenzar a practicar me pareció una buena opción por su relación precio beneficio. Además de la función de aire caliente, incluye un soldador o cautín de punta bien fina, con su correspondiente soporte. Todo el conjunto es bastante compacto y liviano, lo cual es bueno ya que no dispongo de mucho espacio. Los controles son simples para establecer temperaturas y flujo de aire. Aquí te muestro el soldador y la punta bien fina que viene incorporada, muy útil para trabajar con componentes pequeños. Es bastante liviano y ergonómico para trabajos extensos. Se aprecia también el soporte y la esponja para limpiar la punta. Lo más interesante claro está es la sección del aire caliente, donde por este pico sale el mismo a la temperatura y flujo de aire programados. En la parte posterior se encuentra el ventilador que fuerza el aire ambiente a través de la resistencia calefaccionadora de la punta. Pese a sus dimensiones también es liviano y fácil de manipular. Se ubica en este soporte para su descanso. Te quiero mostrar rápidamente los elementos adicionales que usaré. En principio unas pinzas o tweezers en lo posible de buena calidad. Es importante a la hora de trabajar poder tener una forma de sujetar componentes bien pequeños. En mi caso ya vino con un kit de destornilladores, pero en caso de adquirir una realmente es conveniente invertir en lo posible en una de calidad. Aquí está el circuito impreso que usaré para practicar proveniente de un powerbank que ya no funciona, así que no es problema si se termina deteriorando con la práctica. El otro elemento fundamental será el estaño. En este caso elegí uno de diámetro 0,5 milímetros, que es algo más fino que lo usual de 0,7. Un estaño delgado asegura no aplicar una excesiva cantidad. Es 60% estaño y 40% de plomo. El aplicado en el circuito impreso de fábrica suele ser libre de plomo y está muy bien, pero que tenga plomo asegura que se funda más fácilmente. Opcionalmente se puede tener a mano una malla de soldante o solder wick para remover exceso de estaño. Se ubica por arriba de la sección con exceso y al calentar con el soldador absorbe. Particularmente no tuve mucho éxito con la misma, creo por una cuestión de calidad o inexperiencia de mi parte. Continuando, un elemento importante que ayuda mucho es el flux. Se trata de un agente purificador o fundente en forma de líquido o gel como en este caso, aunque también existe en forma de pasta sólida. Elimina óxido que pueda formarse, como también suciedad y además concentra el calor. Realmente indispensable para soldadura SMD. Finalmente, alcohol isopropílico para la limpieza de los restos de flux luego de la soldadura. En este caso lo tengo en forma de aerosol, pero puede ser también en frasco o botella. La diferencia con el alcohol convencional es que se evapora muy rápidamente y con eso un vistazo a los elementos para soldadura SMD, aunque resta un tema importante y es poder ver bien estos diminutos componentes. Para eso una opción es un microscopio como este. Es realmente básico con la cámara apuntando hacia abajo rodeada por una intensa luz. Este modelo se sostiene con sopapa o ventosa de goma sobre casi cualquier superficie plana. En la pantalla se visualiza lo capturado por la cámara y se alimenta a batería interna o mediante el puerto USB. Aquí apunta al circuito impreso que luego trabajaremos. La placa metálica de color naranja es para no deteriorar la superficie de la mesa. El nivel de magnificación es considerable y permite inspeccionar con gran detalle la zona de interés. Pero muchas veces, no solo para temas de soldadura, prefiero utilizar esta lupa que es soportada por un brazo asistido por resortes y ajustada a la mesa. La luz intensa es muy útil y además al poder ubicarse a varios centímetros de la mesa permite un punto de vista más amplio. Cuando antes con el microscopio veíamos prácticamente un componente por vez, aquí se puede apreciar la amplitud de la vista y claro también se puede acercar para más detalle e inspeccionar de distintos ángulos. Es realmente muy práctico y utilizo con frecuencia. También sería útil para trabajar con circuitos impresos más grandes y así es el punto de vista si ya comenzamos a aplicar calor con la estación de soldado. Enciendo la estación en su modo de aire caliente o rework, que tengo establecido a 310 grados celsius. Al quitar el mango de su soporte de reposo comienza a elevar la temperatura rápidamente. El flujo de aire lo tengo en 3,5 puntos de un máximo de 8, que creo es lo adecuado y es algo que se ajusta y justamente requiere de la práctica, de manera que es hora de poner manos a la obra. En esta vista desde la lupa se aprecia cómo voy aplicando el calor alrededor de este componente que quiero remover, con movimientos circulares ya que la idea es calentar los pines del componente y la soldadura del circuito impreso. Este circuito impreso es bastante pequeño, por eso el calor no se disipa demasiado. Sería diferente con una placa más grande con más cobre en su interior. De vez en cuando voy probando con la pinza si el componente ya se puede levantar y continúo con el proceso. Aquí es donde la experiencia determina la temperatura correcta y el flujo de aire aplicado. Hasta que por fin éxito, ya el pequeño amigo se encuentra de soldado y ahora inspeccionaremos más de cerca con el microscopio. En esta posición se encontraba bajo la designación U2. Muevo un poco el circuito impreso y traigo el componente de 6 pines. Genial, como se trata de una práctica lo siguiente es volverlo a soldar en su posición original lo mejor posible. Enciendo la sección del soldador de la estación y lo tengo establecido a una temperatura de 360 grados celsius. Va incrementando la temperatura como se puede ver en el display. Es algo lento y terminó por demorar cerca de un minuto. Y aquí te lo resumo, pero está bien para mi caso. Supongo que aquí es donde una versión profesional haría la diferencia. Para facilitar el proceso aplico un poco de flux en el centro. No es necesario una gran precisión ni una gran cantidad. Luego con el propio calor y fuerza del aire se irá desplazando y con la punta del soldador que ya le apliqué un poco de soldadura. La idea es que esta soldadura fresca y con plomo ayude con el soldado del componente. Retocando cada una de las 6 pistas donde se posicionará el mismo. Reviso un poco desde diferentes ángulos y creo que está bien. Momento de ubicar el componente en su lugar con la pinza. Tarea más fácil de decir que hacer. El flux ayuda también al generar un poco de tensión superficial y evita que se mueva mucho el componente, pero luego un ligero toque de un lado y del otro para que quede lo mejor alineado posible. Parece que se me quiere escapar, sabiendo lo que tendrá que soportar después. Ahí quedó bastante bien. Enciendo la parte del aire caliente, en unos segundos ya llega a temperatura y comienzo con el proceso similar al anterior con movimientos circulares. El flux rápidamente se va desplazando. Voy probando con la pinza ejerciendo presión hacia abajo para verificar que el estaño comienza a fundirse. Como no es el caso, continúo con el proceso y creo que ya estaría bien. No tengo intención de aplicar una cantidad excesiva de calor. Aunque ahora mirando desde un ángulo diferente, queda claro que no hice un buen trabajo. Si bien probablemente exista un contacto eléctrico entre los pines del componente y el circuito impreso, no llegó a ubicarse a donde debía. Bueno, para eso está la práctica. Y luego, fuera de cámara, logré mejorar y dejar de una forma más aceptable. El hecho de tener la cámara para mostrarles el proceso dificultó un poco mi capacidad de ver bien lo que hacía. Claramente la culpa es la de la cámara y no la mía. Broma aparte, fue interesante y siempre se aprende. De manera que para ir terminando este video y dejar de horrorizarlos con mi técnica de soldadura SMD, me encuentro conforme con la adquisición. Y luego de muchas horas más de práctica, espero poder ir tomándole la mano y a futuro poder encarar proyectos con diseño de circuitos impresos y soldadura de componentes. Espero haya sido de tu agrado. Si te pareció interesante y tienes alguna sugerencia para hacerme, lo agradecería a Gas en la sección de comentarios, que siempre los miro e intento responder a todos. Suscribirte si aún no lo has hecho. Y me despido como es usual con chau y hasta la próxima. Gracias.